José Luis Maldonado nos habla del uso educativo de la plataforma de video más famosa de internet. Hola Multiverso Was, YouTube es la plataforma de videos para internet por excelencia, no tan solo por ser la pionera, sino por ser la que tiene el mayor número de usuarios como de creadores de contenido. En un inicio por allá del 2005 era un verdadero misterio el uso que se le podía dar a la plataforma, ya que varios de sus usuarios subían programas de televisión, videos musicales o bien producciones audiovisuales de las cuales no tenían derechos de autor. Y al final del día podías terminar usando YouTube para ver videos de gatos. de incidentes graciosos de hecho creo que en ocasiones lo sigo utilizando para eso. Sin embargo el uso de la plataforma empezó a evolucionar rápidamente y varios de sus usuarios utilizaban a YouTube como un blog, es decir como una especie de diario en video en el cual podían platicar experiencias u opiniones sobre un tema. La evolución de creación de contenidos para YouTube ha sido muy diversa, pero como en esta sección le damos prioridad a los contenidos propositivos, hoy te hablaré acerca de los edutubers. En primera instancia esto puede sonar a maestros o profesores en línea y si es una visión válida pero no es la única forma de ser un edutuber, porque si un edutuber puede ser un maestro o un profesor que enseña temas de distintos niveles académicos o educativos. Hoy aprenderemos la diferencia entre diptongo y guía. De esto hay ejemplos muy claros con canales que hablan de matemáticas. Si x es igual al valor de un chivo y y es igual al valor de una caja de aceites de cocina, entonces se traduce como 3x igual a 21y. De ciencias. Veréis, este modelo planetario del átomo, donde los electrones giran como bolitas alrededor del núcleo, fue propuesto por un físico neozelandés llamado Rutherford. O incluso de historia. La batalla de Midway, librada en medio del océano pacífico entre Estados Unidos y Japón. De hecho recuerdo en los primeros años de YouTube buscar un vídeo para saber cómo hacer un nudo de corbata. Sin saberlo estaba yo buscando un vídeo de un edutuber. Si, por sencillo que parezca esto, es una forma de ser edutuber, pasar un conocimiento a alguien que no lo tiene. Explicando paso a paso cómo hacerlo. Incluso en la actualidad he buscado vídeos para arreglar fallas sencillas de mi refrigerador o también vídeos que me instruyen en cómo instalar de forma correcta una tarjeta de vídeo a una computadora. Por lo general este tipo de edutubers utilizan un lenguaje muy amigable, libre de tecnicismos y que te enseñan algo sin necesariamente tener un grado académico. Incluso los tutoriales de maquillaje o cualquier otro tipo de tutorial también se les considera edutubers. Exactamente chicas, a toquecitos, aquí nada de movimientos circulares, de parabrisas, no no no. Así que esta forma de pasar conocimientos, por muy simple que parezca, también es una forma de educación. Y sin duda alguna es una forma de crear contenido propositivo que seguramente tú las has utilizado en alguna ocasión. Ahora la pregunta que te dejo es si tú fueras un edutuber que podrías enseñar a través de esta plataforma.